Mi nombre es Telma Iglesias, soy veterinaria y colaboro como voluntaria con la asociación Te Anima. Te Anima es una asociación sin ánimo de lucro especializada en terapia asistida con animales, aplicada a personas con alguna discapacidad física, psíquica, social o emocional. Nos dedicamos a las terapias asistidas con animales desde el 2014 y nuestro principal objetivo es ayudar a todas las personas que no tienen recursos económicos para realizar estas terapias. Abarcamos una gran cantidad de patologías en las que se trabaja con cualquier animal como motivador. Tenemos un amplio grupo de profesionales, terapeutas, psicólogos, fisioterapeutas, sociólogos, pedagogos, que nos ayudan y colaboran con nosotros para realizar las terapias. La ayuda de Telma es muy buena porque una veterinaria en nuestra asociación ayuda a que nuestros animales estén en las mejores condiciones. Este tipo de terapias ayudan a frenar el avance de múltiples enfermedades degenerativas y a luchar contra ellas y son muy beneficiosas para personas que conviven en su día a día con limitaciones y que a menudo se sienten tristes, estigmatizadas, con sentimientos de culpa o ansiedad. Es increíble lo que los animales pueden hacer por nosotros. Por ello Te Anima cuenta con la ayuda de caballos, pequeños mamíferos y también aves, que actúan como coterapeutas. Su objetivo es ayudar a estas personas a través del contacto y la interacción con los animales en un ambiente lúdico y natural, donde además de aprender y rehabilitarse, se divierten y se sienten queridas. En el síndrome de red, que las niñas tienen falta de contacto ocular, entonces con los pájaros se llegó a conseguir, como en el caso de una de las usuarias, Noelia con nueve añitos, pues ella iba por el campo siempre por el parque y nunca se siempre iba a la silla de ruedas mirando para abajo. Y desde que empezó con la terapia con rapaces, la niña en el parque empezó a alzar la cabeza y miraba a los pájaros porque le llamaba la atención porque ella había estado practicando aquí con ellos. Y luego, por ejemplo, en el caso de niños con autismo que no se relacionan y si se llegan a crear un vínculo con el animal y relacionar en el hecho de que llegan a hablar con el animal y expresar sus emociones. Los animales producen motivación y mayor implicación en las terapias, consiguiendo así resultados sorprendentes. El beneficio es recíproco, pues las personas se sienten acompañadas por alguien que no les juzga y les hace sonreír, se sienten amados y aceptados, mientras que los animales, en su mayoría adoptados o rescatados, reciben cariño, respeto y los mejores cuidados, así como valoración y reconocimiento por su gran labor y ayuda. Durante este tiempo he podido observar cómo los animales consiguen ayudar a estas personas, que si algo tienen de especial es el amor y gratitud que transmiten y la capacidad de generar sentimientos gratificantes en los que les apoyan. Debemos luchar porque tengan las mismas oportunidades de participar en todos los aspectos de la vida.